Agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Puchka, quien el 14 de mayo, día sábado, cumplió dos años al frente de la gestión dentro del gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón, junto a los cinco concejales que también ingresaron. Vamos en los próximos minutos a mantener un diálogo con el señor alcalde sobre la gestión cumplida, cuáles son el cumplimiento en cuanto a obras, en cuanto a proyectos también que tiene en marcha a la municipalidad o que también está planificando hacerlo. Entonces vamos a conversar sobre esos temas. Señor alcalde, bienvenido. Gracias por acudir a este diálogo. ¿Cómo lo calificaría usted estos dos primeros años, dos de los cinco años de la gestión municipal? Gracias, Eloy. Gracias a ustedes. Antes de calificarme, creo que debo ser honrado conmigo mismo. Primero, agradecerle a Dios, agradecerle infinitamente a la población que ha confiado en nosotros, a los presidentes de los comités promejoras, a las juntas parroquiales, a los migrantes, a todos. Y finalmente, agradecer con mucho cariño y respeto a los señores concejales, con quienes, como habíamos dicho al inicio, nos pusimos la camiseta de Girón por encima de los credos políticos. Hemos comulgado en el tema de todas las actividades y ordenanzas y necesidades y presupuestos y proyectos han sido acordados, aceptados, valorados por el seno del Consejo. Eso me alegro porque ha sido siempre unánime, casi el 99% ha sido unánime las actividades que han sido conocidas y aportadas y aprobadas por el Consejo. En ese sentido, yo creo que no hay en qué perderse, cada año se hacen las agendas, como usted conoce, las agendas presupuestarias, eso se da fiel cumplimiento. En el 2014 se cumplió absolutamente todo. Siempre hay una que otra obra de arrastre para el siguiente año, en el 2015 igual se cumplió. Hay ciertas obras de arrastre que se dieron para el 2016 y ya se dieron las obras de arrastre, principalmente en el 2015, porque el presupuesto que ya se tenía con esta crisis no nos llegó a tiempo. No nos llegaron a fines de enero, cosas de esas se terminaron de recibir los presupuestos que tenían que darnos en el 2015. Eso hizo que algunas actividades, como decía el compañero de Cachi, no se cumplieron. Sin embargo, nada podemos hacernos que darnos porque todo está escrito, toda la información lo tiene la comunidad. En ese sentido, quisiera también desarrollar mi tema en lo que tengo, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan el municipio, hoy más que nunca, yo decía en el discurso del 27 de febrero, 26 de marzo, el municipio ha cambiado, ha cambiado mucho para bien de ustedes. ¿En qué tema? En que mucho se reclamaba hoy esos temas de las competencias, hoy se tienen las competencias de riesgos que podemos nosotros mismos planificar, todos los temas de emergencia, tenemos la competencia de áridos y petrios, que estamos ya por entrar en marcha ya con ejecución con la ordenanza que está por aprobarse, solamente faltan unos detalles que el Ministerio de Minas tiene que corregir la ordenanza, entraremos ya en función con ello, tenemos la competencia de tránsito, la competencia de patrimonio que está también por rearmarse dentro del municipio y finalmente desde el 13 de marzo de este año tenemos la competencia total de turismo más la competencia de bomberos. Todo eso que nos hace pensar que antes decíamos, todo se hace en Quito, todo se hace en Cuenca, hoy ya lo tenemos, pero eso significa también, como ustedes saben, no todos se vienen con recursos, parte de las competencias de algunos se han llegado con recursos o cobras de impuestos que se generan a través de esas competencias, sin embargo, como digo, no todos, pero es una área, es decir, el municipio tiene otras formas más de servir enormemente a la población. Señor Rafael, justamente en esto sobre asumir competencias y como usted manifiesta, no siempre vienen acompañados de recursos, ello hace que el dinero que anteriormente no se destinaba a estas actividades tenga también en la municipalidad que destinar recursos hacia ello. ¿Se ha dado también por parte de la municipalidad la exigencia para que vengan recursos acompañados de las nuevas competencias o caso contrario la propia municipalidad se verá afectada por menos dinero para tantas obras que son requeridas? Sí, lo lógico sería competencias con recursos, por ejemplo, si le pedimos al señor prefecto que nos dé las concurrencias para la vialidad rural, nos dice ya tome estas las concurrencias, pero los recursos sigan manejando ellos y nosotros tenemos que seguir haciendo con nuestros recursos, ¿no? Digamos, sin embargo, por otro lado, por ejemplo, hay temas importantes como es la competencia de tránsito, que sí, de una u otra forma, sí representa un ingreso adicional sobre, hay recursos que nos dan y recursos adicionales que sí nos apoyan, ¿no? Pero no así, por ejemplo, el tema de turismo, patrimonio que es todo un departamento que hay que armarlo, igual turismo, el tema de riesgos que igual tenemos destinado a una persona, bomberos que como es parte nuestra, nosotros hemos valorado inmensamente la labor que tienen los bomberos, destinamos un recurso anualmente, ya lo hicimos el año anterior, este año también tenemos designado un recurso porque creemos que es la seguridad del auxilio de nuestro pueblo. Pero ese recurso de los bomberos siempre ha venido, ¿no? A través de la competencia del municipio, sino desde antes siempre ha dado eso y no ha habido un aporte adicional desde que entró la competencia de los bomberos. Sí, lo que yo sé es que había donaciones del municipio, si era poco o mucho, pero ahora nosotros nos hemos hecho por ordenanza un presupuesto normal ya para cada año, es decir, ya no depende de que sean buenitos o sean malos o depende del alcalde, ¿no? Por esta especial connotación que tienen los bomberos, hemos dicho como consejo, vamos a aportar para que se equipe, porque quiera que no es la mano de auxilio de Girón y no queremos que de una otra manera mañana falte una máquina o algo y van a decirme el municipio, no nos da yo al menos lo que nos corresponde, creo que es sobre los 15 o 20 mil dólares que aportamos anualmente que puede servir mucho para equipar y que está para eso la ordenanza. Sí, en ese sentido, estimado Eloy, estimados ciudadanos, por ejemplo en este presupuesto del 2016 que estamos en funciones, tenemos sobre los 5 millones 200 mil que es el presupuesto, más o menos el presupuesto cada año se divide en un 43% que da el gobierno nacional, que son importantes, 2 millones 200 más o menos, hay un ingreso propio que la población aporta anualmente que es cerca de un 16 o un 17%, tenemos también créditos que en este año es sobre el 16%, un 5% que siempre hay por cobrar, el 16% es siempre del IVA de las transacciones permanentes que se hacen y 3% son de fondos no reembolsables, esto es más o menos cómo se configura un presupuesto. En este sentido, como digo, hoy tenemos problemas que a veces por la crisis no nos llega, los recursos a tiempo, ese 15% se nos queda corto para querer enfrentar las grandes necesidades que tenemos. En este sentido, ¿cómo gastamos en este tema lo que la población manifestaba? Nosotros a veces las obras no se van a ver todas, o también viéndolas a veces no queremos reconocerlo, pero bueno, en todo caso hay la alegría de haber hecho las gestiones que se ha podido hacer en este momento complejo de la crisis, sin embargo, en la vialidad, obras de infraestructura comunitaria, sistemas de agua potable y alcantarillado, en estos dos años más o menos se han gastado cerca de los 2 millones de dólares. ¿Qué se ha hecho con eso? Se han hecho sobre los 60 kilómetros de mantenimiento vial, que son también internos en las áreas urbanas de Girón, de La Asunción, San Gerardo, se han hecho ese tema, también en las áreas rurales, porque la población así nos exige y nosotros hemos dado de otra forma respuesta. En agua potable estamos interveniendo en más de 20 sistemas de agua potable, algunas ya se han concluido, por ejemplo, como Pucucari, se han concluido lo de Tuncay, se está concluyendo el tema del Pongo y otras que están en marcha, son como 20 sistemas que se están rehaciendo las matrices, los tanques, se están haciendo nuevos. Y aquí quiero destacar, por ejemplo, en la de Pucucari, si nosotros hubiéramos contratado, ese sistema nos salía sobre unos 40 mil dólares, pero hemos hecho trabajar, y aquí quiero agradecer al equipo técnico, al equipo de servicios públicos, al ingeniero Pizarro, por ejemplo, se ha hecho desde los estudios, el seguimiento de la obra, se apoya también con los maestros que son técnicos en la rama, es decir, se hace todo un seguimiento técnico con maestros, con personas, entonces eso nos hace, logra abaratar. Y hoy, por ejemplo, Pucucari se ha cambiado las matrices, las domiciliarias, y hoy más de 46 familias tienen el sistema de agua, y así estamos haciendo, como es en Santa Marianita, se ha hecho, se ha mejorado también el sistema de Cauquil Alto, en Bestión, en San Martín, se ha hecho también en Santa Rosa, se ha mejorado también el sistema en Tuncay, se está haciendo en el tema en Pichanillas, y otra cosa que no depende de nosotros. Por ejemplo, muchos de los sistemas de agua potable no tienen luz eléctrica, se están haciendo todas las gestiones con los recursos de la municipalidad para que llegue la luz eléctrica a los sistemas de agua potable, y podamos tener sistemas ya técnicos, saludables, que la gente pueda operar con tranquilidad, y no irse cada semana, o cada dos semanas, o cada noche, lluviendo a veces a operar sus sistemas, o a veces se olvida, ¿no? Estamos implementando todo esto que creemos que vamos a modernizar en favor de la salud de la población. Creo que esto ha sido uno de los, para mí, unos logros importantes, que las comunidades actualicen, mejoren, no podemos jugar con la salud. Para mí este es uno de los proyectos que de verdad no se ven, pero que en la salud de la gente va a tener mucha importancia. Ahora, sobre este tema que habla usted, señor alcalde, con relación al mejoramiento de los sistemas de agua potable comunitarios, eso, la propia ley, la constitución, obliga a que se dé prioridad hacia este tipo de obras que van en beneficio directo de la salud. Sin embargo, existe la tendencia por parte de los representantes comunitarios a, en lugar de tener en consideración este tipo de obras, es hacia otros tipos de obras. Hablemos específicamente como ser arreglo de la capilla, arreglo de las casas comunales, y como a veces el presupuesto no avanza para poder mejorar o arreglar el sistema de agua, se lo va dejando, y esto es una situación que se lo viene acarreando, acarreando, y a veces hasta el recurso ya no les llega. Sí, pero, por ejemplo, nosotros el año anterior hicimos una opción, concienciación al respecto, no podemos poner en segundo plano la salud, usted ve, eso es clave en la vida, el agua es para el niño, para el viejito, para la enferma, para el hospital, la escuela, todo, y eso se ha logrado, como digo, son 20 sistemas, y además hay estudios del sistema de agua potable, alcantarillado que se están ejecutando, espero que con toda esta priorización, nosotros en el año que estamos y el próximo, concluyamos de mejor manera un gran porcentaje en mejorar la salud de nuestra población. En este sentido también, en otras obras de infraestructura que estamos haciendo, estamos mejorando el cementerio de San Gerardo, de la Asunción, hubo una regeneración importante en el centro de la Asunción, se está todavía haciendo un mejoramiento de los pisos del centro de la Asunción, aquí también el camal, ostensiblemente los señores faenadores o los que venden carne, siempre han sido testigos, ha mejorado en buena parte el camal, el cementerio acabamos de contratar, vamos a trabajar en algunos temas como son los nichos y tener también lugares para los huesitos finales, guardarles en unas cabinitas, igual el mercado se ha hecho la pintura, se ha hecho un arreglo interno, se ha hecho unas pruebas importantes, en tener un patio importante de comida y algunas otras experiencias que se han tenido, que están a la vista, igual usted ha visto el edificio de la biblioteca, también se ha hecho algún trabajo interno, se ha hecho un trabajo también exterior y así. Bueno, y justamente sobre esto, señor alcalde, estaba quedando bonito, pintado todo, pero no se concluye el obra. Ya se concluyó. ¿Cuándo? Sí, ya está, yo al menos que yo vi, no sé si es que está concluyendo. ¿El pintado? Sí, sí, se concluyó, nos faltaba una parte. A veces no podemos concluir, a veces hemos parado ciertos asuntos, hay por ejemplo, los mismos trabajadores de servicios públicos que unimos a veces con obras públicas, a veces hay una situación, pongamos, se dio por ejemplo este tema acá donde el señor Bermeo se nos rompió, se nos hubo una, por las lluvias, cosas de esas, colapsó el alcantarillado. Tuvimos que utilizar todo el personal en esos temas. Hay ciertas situaciones en las que dejamos de hacer una cosa porque se nos surge un tema, yo qué sé, de mayor urgencia hacia la comunidad y la gente tiene que irse. Por eso es que a veces no podemos concluir una cosa y hacemos otra, pero en la medida de lo posible se retoma, como usted ha visto, se ha concluido ya lo que es el adesentamiento del edificio antiguo, de la biblioteca, el mercado, hay algunos temas que están por hacerse, incluso hay el material adquirido, pero como digo, hay tantas cosas que a veces tenemos que hacer y atender, sin embargo, no hemos parado en hacer ese tema. Ahora, otro aspecto que se reclama y es muy frecuente es sobre el servicio de agua potable hacia ciertos barrios, hablamos del barrio San Juan de Pambadal, el barrio San Vicente, igualmente que el mismo sistema que llega hacia Sula, Moisol, y esto también es un clamor ciudadano que hasta el momento no hemos visto que se dé alguna alternativa, sino los estudios que usted manifestaba. No, créanme Eloy, créanme que igual, no es solamente Sula, Moisol, Pambadal, San Vicente, es Cachiloma, es la parte de los señores Ambrosi, hay algunos otros grupos más, aquí la falla ya no es ni del municipio, es la falla del sistema, la falla del sistema de agua potable que está así concebido, por ejemplo, el sistema de agua potable que hoy se tiene para 23 litros por segundo en el Chorro, tiene la misma capacidad cuando tuvo el sistema anterior aquí que era de 22, es decir, algo falló y por otro lado las presiones como tales no funcionan y los señores de San Vicente y todos los que hemos señalado, ellos no se lo recuerdan hoy, sino ha sido ya alguna que pasan de la decena de años, por ese motivo nosotros estamos, ya se contrató los estudios para el sistema de agua potable alternativo o de auxilio que les llamamos así para Girón, Girón tiene un sistema de agua muy vulnerable, como usted recuerda hace dos años se rompió la matriz y paramos, paró todo, paró todo, tuvo que el ejército venir con sus bombas o con sus tanqueros a darnos agua, queremos los estudios y eso hemos pedido al contratista que el nuevo, primero la ampliación de la capacidad de producción de agua potable, que hoy está sobreproduciendo, está a 36 litros por segundo cuando el sistema es para 22 o 23, aspiramos a tener un nuevo sistema, pero el nuevo sistema tiene que irse al otro lado del río El Chor, al otro lado aspiramos a tener unas buenas sistenas o buenos reservorios en la parte alta, no sé, como digan los estudios, pero al frente, en la parte alta de Girón y desde allí incluso inyectar en situaciones de menor presión, inyectar hacia el centro o lo que es Pambadel, San Vicente. ¿Y están contratados los estudios? Están contratados los estudios, la misma población, ya por ejemplo la gente de San Vicente dice que creo que algún día va a hacerse. ¿Para cuándo se tendrán estos estudios? Los estudios estarán, yo espero, no sé, son 60 días o 90 días estarán los estudios, luego entraremos en gestión, en búsqueda de recursos, allí más bien pongo ya de sobreaviso o bien se hace, se busca los recursos tanto sea para este sistema de agua potable, creo que es fundamental para superar todos estos problemas gravísimos que tenemos que a veces nos sentimos sin saber qué hacer porque créanme que el sistema como está concebido es antitécnico, no nos permite atender con absoluta tranquilidad y aquí pido disculpas, entiendo que las administraciones anteriores también ofrecieron las disculpas, pero es un sistema que no se puede operar con facilidad y por eso estamos haciendo los estudios para el sistema alternativo que va a apoyar y aportar a tranquilidad y continuidad del agua. ¿Es elevado el costo de los estudios? Son sobre los, cerca de los 60 mil dólares de una parte es una donación del Banco del Estado, otra parte es aporte del gas municipal. ¿Se tiene algún estimado del costo que llegaría a tener la solución definitiva a estos problemas del agua? Oiga, no tengo idea pero debe estar no menos de unos 300 mil dólares de arriba porque es un sistema alternativo cuyo fin es tener una agua de reserva inyección de reserva tanques de reserva que permitan superar problemas o en momentos usted sabe por ejemplo llega un gran invierno se dio una gran lluvia en la parte alta y hay que cerrar hay que cerrar todos los los ingresos de agua al sistema bueno efectivamente el problema es en invierno y en verano es constante el problema entonces si en invierno tenemos un almacenamiento suficiente yo que se pasa un día o mucho ya tendremos ya habremos superado entonces un poco creo que a mí también me apena eso pero estamos dando esa alternativa al menos ya contar en los próximos meses o dos meses tener ya los estudios entrar en gestión y ojalá tengamos esa alegría de encontrar los recursos y solucionar este tema para otra de las situaciones en las cuales hay reclamo de la ciudadanía son las calles muchas de las cuales están en malas condiciones de eso tenemos conocimiento de que se lo hará hasta finales de este año está así para cumplirse esta planificación señor alcalde si en este tema bueno lo que tenemos previsto como obras de impacto cantonal son las calles Luis Monsalve Pozo la calle 3 de noviembre y la Leopoldo Peñarrera son esas calles que salen las dos salen a la vía principal y la otra que es frente al señor Bolívar Patiño esas quedarán terminadas con adoquín todo ello más las obras internas que son de agua potable creo que eso ya están pero alcantarilla y los ductos que son eléctricos eso tenemos para este año y aspiramos aspiramos como digo buscar la manera de cómo al menos mejorar las veredas mejorar los pisos los baches que se tienen y con eso también como ya se tiene dentro de la de la competencia de tránsito hemos comprado una máquina franjadora ojalá tener la señalización aspiramos un buen porcentaje de las calles que se han hecho por ejemplo hemos hecho como una especie de una pequeña prueba desde San Vicente usted ha visto y aspiramos ya con toda esta máquina con los materiales que se han comprado ojalá una buena parte de las calles en este año logra si podemos todos a buena hora pero al menos aspiramos bachar totalmente y señalizar en lo más que se pueda en las instituciones educativas y todo que son necesarios en ese tema y esto justamente es competencia exclusiva de la municipalidad y la municipalidad ha trabajado en vialidad también rural a la cual es competencia de la prefectura y que no está cumpliendo la prefectura aquí pero en ese sentido señor alcalde también existe cierto distanciamiento entre autoridades municipalidad prefectura entonces eso a lo mejor impide un trabajo más coordinado que pueda permitir el avance en los trabajos si como usted sabe y todos me conocen yo no he sido partidario de los antagonismos ni de las broncas ni mucho menos créanme que hemos sido muy condescendientes nos han pedido que cobremos la tasa solidaria lo estamos haciendo que no hemos hecho para que de una vez logremos esa atención a la población porque la bronca entre dos autoridades o las autoridades todas no pierde las autoridades sino el pueblo en ese sentido también por ejemplo hemos estado pidiendo le hemos autorizado al señor prefecto 10 millones de dólares en crédito y ellos ponen dentro del crédito más o menos unos 700 mil dólares de atención en la vialidad de Girón entre ellos 104 mil dólares para la vía Santa Mariana la parte alta del portete más o menos en 8 kilómetros más o menos a la razón de 13 mil dólares el kilómetro de lastrado y yo le dije señor prefecto denos esos 104 mil dólares y nosotros podremos triplicar ese lastrado porque lo podemos hacer lo estamos haciendo entonces vea de mi parte ha habido toda la voluntad del consejo pero ya hay situaciones que nos van fuera de nuestra mano pero aún así haremos un esfuerzo y hemos estado conversando un acercamiento con el señor prefecto para que de una u otra mano nos ayude en este tema créanme que de mi parte yo ni le contesto mucho al señor prefecto él en cada emisora que me achaca por todos lados que esto no hago que no le ayudo a hacer no yo no le he devuelto más que diciendo la verdad en ese sentido yo no tengo por qué hacer antagonismo peor que por los problemas de dos autoridades pierda nuestra gente más bien hemos sido condescendientes en ese tema aspiramos algún rato ponernos de acuerdo y al final quien gana es la gente en nuestra población y esa es la aspiración ciudadana de que las autoridades sin importar su procedencia política puedan trabajar y es lo que ha ocurrido conocer en este caso prefectura municipalidad que a veces no existe las mejores de las relaciones pero también existen las buenas relaciones con los ministerios pero que tampoco cumplen señor alcalde aquí en Girón bueno yo creo que hoy hoy pedirles que haga más de lo que están haciendo va a ser muy complicado por la estación económica el terremoto todo eso pero creo que al menos en lo que a nosotros nos corresponde y eso quería informar en el tema por ejemplo de desarrollo económico que nosotros hemos planteado se ha gastado sobre los 4 mil 1 millón 400 mil en la escuela de artes y oficios por ejemplo ahí tenemos involucrados al CECAP tenemos involucrados al Ministerio de Turismo al IEPS tenemos involucrados a otras instituciones más que se han unido para aportar en esta escuela de artes y oficios sobre las 120 familias se ha hecho con cariño entre esos hay algunos temas que se han ido dando muchos talleres como son gastronomía todo lo que es nutrición diseño gráfico música ahora mismo se está dando inglés para los niños también se va a hacer música tanto en talleres de música en San Gerardo también en Asunción y algunos temas que creemos que los que participan y si son gente que han emprendido quieren emprender muchos de estos temas creemos que les animan es un poco ahí están por ejemplo algunas universidades también en este tema no podemos pedir más créanme a las otras instituciones porque hoy más que nunca hay recortes no hay recursos pero confiamos que desde nuestra municipalidad en las áreas que por ejemplo si es el tema de turismo que ya nos dan la competencia nosotros tenemos que buscar de qué manera el ministerio nosotros mismos hacer gestión para lograr recursos y luego en el tema económico que hemos ido haciendo como decíais un millón cuatrocientos mil dólares que se han ido invirtiendo ahí el tema de mejoramiento de pastos cuyes, frutales abonos, semillas y eso les contaba estamos haciendo una reforestación con frutales sobre las diez o doce mil plantas que se han ido ya entregando para que la gente pueda tener al menos caseramente lo que es naranjas limones, chirimoyes aguacates y también lo que hemos hecho es contratar al ingeniero Terán quien está no solamente cuando haya proyectos para asesorar hemos dicho a la población incluso les digo a los de aquí de los barrios todavía hay plantas muchas plantas en las cuadras esta persona el ingeniero Terán está a disposición del cantón y de las parroquias para apoyar los emprendimientos el tema agropecuario el tema de frutales el tema de siembras estamos dispuestos a apoyar y aportar y también hemos hecho hemos seguido apoyando y como usted ha sido testigo siempre con los adultos mayores arrancamos este tema de atención solamente diurna con otros adultos mayores se ha avanzado en este proyecto hay con el mismo un convenio se ha seguido apoyando también ahora con Farmasol la municipalidad atiende medicamentos confiamos que los medicamentos están un poquito con cuenta accesibles a la población en escuela especial se han seguido pequeñas infraestructuras se han seguido haciendo apoyos tenemos que hacer algunas adecuaciones más y así y lo que aspiramos son convenios también con las universidades como es la universidad católica que hemos tenido ya unos próximos días con conocimiento de la municipalidad haremos un convenio marco en que la universidad católica nos apoyará en algunos temas sociales productivos de emprendimiento de capacitación estarán dispuestos a aportar a nuestra a nuestro cantón también estamos por retomando aspiramos a hacer un convenio con la universidad estatal de cuenca en el tema de un estudio de regeneración del cementerio el estudio también en algunas áreas de emprendimientos en áreas electrónicas todo ello que aspiramos para potenciar la escuelita de artes y oficios y también lo que aspiramos en este año estas obras de impacto cantonal y parroquial como ya decía en San Gerardo está la obra del mejoramiento del cementerio que viene desde una salita de velaciones los nichos también se está haciendo la rampa hacia la junta parroquial en Asunción se está como ya se ha dicho el año anterior las calles de regeneración se está haciendo una regeneración importante se están nivelando todas las calles en estos días se mejoró el sistema de agua potable también y aquí en el centro cantonal si alguien dice que no han visto por Dios como les decimos cogiendo de la mano vengan a ver lo que hemos hecho es una inversión que va a pasar sobre los 2 millones de dólares 800 mil nos costó estas 7 calles de regeneración que en primera instancia iba a costar 324 pero iba a estar sobre arena le ha puesto el hoy que en estos año y medio con estos temas de impacto de movimientos de terremoto y de lluvias esa regeneración asentada sobre arena habían estado como el resto de calles ya movidas pero a tiempo creo que hicimos una obra que usted verá creo que un 99% está rígida está firme incluso los ductos que están por debajo están siendo ocupados por el CNT no ha sido una obra votada ni mucho menos aspiramos también que la empresa eléctrica algún rato estamos pidiéndoles pero por la situación la crisis no lo van a hacer tal vez pero es una obra importante 800 mil dólares ahora vienen también estas obras como ya acabé de mencionar la Luis Monsable Leopoldo Peñarrera la regeneración del parque que está sobre los 360 mil más la obra base que ya se hizo cerca de 40 mil estamos hablando de 400 es decir solo los 2 millones de dólares se ha invertido en estos 2 años como más podemos indicar ahí está la cancha esperamos que esta semana o la próxima se concluya poner la cubierta se pinte ya todo lo que es con la pintura hipóxica la parte el sistema eléctrico está realizado entiendo que se pone la cubierta y se pone todas las luminarias que están y en los próximos días también se estará ya contratando a la persona que hará la regeneración de todo el parque quedará de césped vendrá toda una caminera por el cerca de la cerca de la cancha social que se está construyendo habrá una caminera también que va hacia la parte frente a la empresa eléctrica baños lo del parque infantil esto fue arreglado hace no mucho tiempo un costo también que representó para el cantón Girón ahora se lo va a hacer nuevamente pero aquí lo que hace falta también es un cuidado no se da el cuidado si a lo mejor se le hubiera dado el cuidado a esto no se estaría nuevamente interviniendo este espacio que como le reitero es poco tiempo que se invirtió y a lo mejor esos recursos se podrían invertir en otra si yo le entiendo el hoy a la población para que vamos a hacer una obra nueva si ya está hecho lo que tenemos que rescatar de la obra anterior es el sistema de drenaje pero luego hacen el sistema de drenaje y en el verano usted ve tenemos que usar los carros de los bomberos para regar ahora se va se incluye dentro de esta obra se va a hacer valer se va a chequear los drenajes y se va a incluir lo que es el riego el riego que es importante sin eso para que hacemos los drenajes o está bien para el invierno pero lo que nos falta en eso usted ve los baños son realmente nada sanos viene toda una batería higiénica viene también usted ve los bares que se tienen no son nada bonitos bueno la población ha podido hacer lo que hace de su manera entiendo dentro de la regeneración del parque vienen los juegos biosaludables vienen también dos bares que se tienen que construir un sistema eléctrico total como usted vio se hizo una cabina hay un gran transformador que dará energía tanto a la cubierta social y a todo el parque eso nos permitirá y la vereda a todo todo al contorno más un parqueadero que se va a hacer nos vamos a comer un poquito al pie de los árboles va a haber un desalojo de material y vamos a ampliar un poco la calle que está frente a la empresa eléctrica frente a los bomberos va a ser más amplio ellos para para parquear en batería eso nos permitiría de una u otra manera holgadez un poco más de sobriedad digo de elegancia del centro si tenemos bonito acá el parque será un atractivo si yo creo que merece todo ello y creo que está destinado a hacer esta obra efectivamente lo que yo me refería consta dentro de la planificación el uso el buen uso de este espacio porque si es que se le da un exagerado uso valga la redundancia nuevamente el espacio no va a durar entonces tendremos que en pocos años nuevamente estar pensando en otras intervenciones que a la final como reitero a lo mejor resta recursos a otras obras que se podrían estar encaminando por ejemplo cada obra nos obliga a otras situaciones por ejemplo esa obra no sé yo aspiro con el guardia que hace el señor el guardián que trabaja en las noches del parque deberá también atender toda la parte del contorno histórico digamos así y si es posible tal vez cámaras porque van a haber juegos biosaludables son equipos caros que van a estar allí que es fácil no sé si desarmar y robarse espero que podamos tener la seguridad de los casos es otro costo más y así pero en todo caso yo apelo a la sensibilidad de la población que todos cuidemos es un equipamiento que se va como es es una de las responsabilidades de la municipalidad equipar los lugares de diversión de salud de bienestar equipar y eso ha sido nuestra responsabilidad que en este año aspiramos cumplirlo con estas tres calles y en la regeneración del parque quiero simplemente también concluir agradeciendo por ejemplo no es por uno ni para mí ni mucho menos Girón tiene en su historia en su entraña algo muy grande como es los aspectos cívicos históricos religiosos que tiene justamente eso le da la identidad por eso también en los próximos días se está armando una agenda cultural para definir las fechas los tiempos y por ello también la municipalidad como usted ha sido testigo ha creado el lunes cívico que no es nada más darle ese valor agregado a la grandeza que tiene Girón a su historia a su civismo creo que cumplimos de buena manera en ese tema también con los agentes de apoyo ciudadano que estamos creo que de una u otra manera poco a poco hemos ido dando respuesta a los ofrecimientos que hicimos en campaña creo que no todo vamos a hacer pero creo que hemos iniciado haciendo ya buena parte en respuesta a las necesidades que tiene la población bueno lo del lunes cívico está bien señor alcalde pero hace falta un poquito de puntualidad si es un tema que nos nos afecta como quisiéramos ser relojes pero estamos haciendo un esfuerzo para ojalá cumplir en los tiempos que se hagan posibles bueno queremos agradecer la presencia del señor alcalde José Miguel Huisca que nos ha dado a conocer los dos años al frente de la gestión municipal en el GAT municipal del cantón Girón gracias señor alcalde con esto vamos nosotros tal vez una última palabra y se le robo desde luego no yo estoy agradecido a usted porque nos ha permitido las veces que nos ha pedido las veces que hemos creído conveniente hacerle a los medios de comunicación a Chiras de corazón a la población que también de una u otra manera nos critica nos juzga yo creo que somos libres aquí a nadie se le ha restringido no decir pero si de una manera más cortés nos dicen créanme que nosotros hacemos y gastamos todo lo que tenemos y lo que podemos hacer lo hacemos en la gestión eso también quiero agradecer al gobierno al ministerio de minas quienes están apoyando al ministerio de obras públicas tenemos por ejemplo ya estuve en Quito estos días no nos han dado ya el ok para ciertos equipos que están ya usados pero los repotenciados nos hacen mucho bien es una volqueta dos camionetas que nos hacen tanto bien para movilizar mejor al personal incluso para las comisiones de los concejales poder servir mejor a la población la máquina excavadora que nos va a liberar a una de las de las retroexcavadoras tendremos la excavadora en la mina produciendo y cargando y tendremos la otra máquina para poder apoyar en lo que son los temas de alcantarillado agua potal y cuantas necesidades estamos en la posibilidad vamos a ver la comisión que dice pero la posibilidad de repotenciar una máquina que hay que gastar alrededor de unos dos mil quinientos tres mil dólares y ponerla a rodar otra máquina retroexcavadora más que podremos hacer mejor servicio creo que créame Eloy estoy satisfecho usted me preguntaba cuánto tengo que ponerme no tengo que ser ambicioso pero yo creo que los presupuestos dos mil cuando nosotros entramos dos mil catorce dos mil quince se han cumplido si no se hizo fue por ciertos atrasos o ciertas situaciones que dependemos por ejemplo de la empresa eléctrica para hacer estudios y todo lo que son los temas eléctricos que ya no dependen de nosotros pero de nuestra parte con los técnicos que no son perfectos que tenemos que mejorar mucho pero hemos cumplido a cabalidad en ese tema si yo me pongo una calificación yo creo que malo no excelente no pero yo si creo que vamos mejorando y avanzando a una muy buena pero tampoco muy buena no pero yo si creo que está conocido y a cabalidad que tiene que hacer la municipalidad cuáles son sus responsabilidades y agilitarles los temas que usted maneja por ejemplo usted decía los temas de tramitar creemos que en esos temas tenemos que hacerlo mejor por ejemplo la municipalidad ha adquirido un sistema integral por ejemplo eso no se ve ni se siente pero hay ya un servicio mejor al interior creemos que eso más la capacitación de quienes manejan este sistema cuando nos daba luz y cosas de esas hemos dado un paso importante de la municipalidad a ampliar el radio de servicio a la población ahora cada uno de ellos se tiene que hacer de la mejor manera ese es el reto agradecemos la presencia del señor alcalde José Miguel Uchga en este informe que ha dado sobre los dos años de gestión ya regresamos luego de la pausa gracias 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 ¡Gracias!